Continuamos este martes y es el momento de hablar de moda porque tenemos novedades y es que la vida sigue. Se han seguido celebrando eventos de moda, grandes pasarelas que tenemos en nuestro país, en concreto en Madrid, porque Madrid ahora está como está, pero claro, hace no mucho aún se podía hacer alguna cosa y de hecho se celebró esta nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week en la capital y de todo ello sabe mucho nuestro queridísimo Jordi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Mara, ¿qué tal? ¿Cómo me gusta decir Jordi? Porque es un punto entre italiano y catalán que a mí me gusta mucho. Y por cierto, hoy vienes muy discreto también te digo. Claro, claro, como los italianos. Claro que sí. Tú, bien de flúor, que además es tendencia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, bueno, ya vemos que un invierno más pues sigue estando en tendencia el flúor, cosa que a mí me encanta, ¿no? Que puso de moda en su día Lady Gaga y que bueno, pues sigue entre nosotros. A mí me encanta. Más que flúor, yo lo veo como radioactivo, ¿sabes? Porque se dice flúor, pero en realidad el flúor, bueno, tampoco es tan vivo. Bueno, no se ve muy vivo, estoy viendo que no se ve muy vivo en la pantalla, he de decirte, pero sí, sí. O sea, si tú bajas a comprar el pan, por ejemplo, te pueden identificar rápidamente, ¿no? Efectivamente, es lo que más me gusta. Incluso desde un satélite podría verse también, como la Gran Muralla China. O sea, la Gran Muralla China y Jordi. Claro, no solo por espacio ocupado, sino por el color. No, yo lo decía por el color, hombre, no seas así. Además, es que se te ve, te estiliza, paradójicamente te estiliza. Claro, pues es que con el morenito y todo, que por cierto, sigo conservando muy a mis... sorprendentemente, ¿no? Muy a tus años. No, pues esto es porque tienes un nivel de... el caroteno o algo así. Bueno, pues que nada, que es que el flúor es un color muy veraniego, pero como podemos ver en las pasarelas, pues que se está empezando a llevar también en invierno desde hace unos añitos, cosa que a mí me encanta. Y porque, bueno, es una paleta de colores que según el tono, pues te puede estilizar bastante, te puede quedar muy bien a tu turno de piel, así que es genial. Claro, porque tú, como estás bronceado, te queda bien. Ahora vamos a ver ejemplos, que a lo mejor me pongo yo eso y parece que me ha caído un bidón de plutonio por encima. Bueno, vamos a ver ejemplos y ya estamos viendo, de hecho, porque tú eres nuestro corresponsal a Round the World, es decir, por todo el mundo, en eventos de moda. Y en este caso vamos a hablar de Madrid y de la Mercedes Fashion Week, ¿no? Sí, así es, y es que del 10 al 13 de septiembre se celebró la Fashion Week de Madrid, en la que pudimos ver las propuestas de los diseñadores españoles para la próxima primavera-verano 2021. ¿Sí llegamos? ¿Sí llegamos? Bueno, sí llegamos, claro, claro, si podemos salir a la calle. El 2021 no lo veo nada claro. Pues sí, bueno, en cualquier caso estamos viendo ahora mismo a uno de nuestros diseñadores más internacionales, que es Justo Barcelona, que en esta colección ha decidido experimentar con materiales mucho más tecnológicos, siluetas experimentales, con el color blanco como hilo conductor de toda la colección. Aunque, bueno, como podemos ver, él es muy dado a los estampados y sobre todo a colores metálicos y demás, que juntando todo este conglomerado de situaciones y de características, pues nos resulta una colección muy en su línea, muy en la línea de Justo Barcelona, que no va a pasar desapercibida por la mujer que la lleve. Ahí estamos viendo que desde luego otra cosa no, pero brillos hay y a mí me gusta porque tienen un punto galáctico, como de mujeres venidas del futuro. Claro, como he comentado, el diseñador ha decidido experimentar con materiales mucho más tecnológicos y también con siluetas mucho más asimétricas, con drapeados que desdibujasen un poco la figura o que se adaptasen más bien al cuerpo de la portadora, de la clienta. Ay, me encanta la portadora, la portadora de prendas. Por cierto, estoy viendo que, claro, este año ha sido todo un poco raro, no había público, me parece, claro, no hay mucha luz, igual sí que hay público y no lo estoy viendo. Sí, sí que había, lo que pasa que con un metro y medio de, ¿ves? Ah, sí, las cabecitas, vale. Sí, pero con un metro y medio de separación. Ah, bueno, esto me tranquiliza. En otras fashion week del mundo, como por ejemplo en Milán, en París y demás, lo que están haciendo es, pues en espacios abiertos, pues los diseñadores que se lo pueden permitir alquilan un espacio abierto y lo hacen ahí, ¿no? Claro. Como por ejemplo en Jacques Mousse, que alquilaron un gran campo, es que no sé cómo se llama, un trigal, imagino, un campo de trigo. De manera también podría ser. Total. Entonces escarbaron entre el trigo los asientos y quedaban, claro, quedaban cubiertos cada espectador por la mata de trigo. Entonces estaban ahí como medio escondidos. Me estoy imaginando una cosa muy rara, ¿no? Pero supongo que es artístico, ¿no? Ya te lo pasaré por WhatsApp, ya verás, es súper guay. A ver, estamos viendo otro diseñador, en este caso es el Apertegaz. Sí, estamos viendo a Apertegaz, que bueno, es súper español, ¿no? O sea, es el claro sinónimo, es uno de, ya no es el más internacional, sino uno de los grandes de España. Apertegaz. Y vemos que ha basado toda su colección en siluetas y en estampados muy característicos españoles. Además, ya no solo en estampados, sino también en colores y demás. Bueno, pues vemos mucho volante, el sombrero cordobés, el peplum también, que yo creo que lo ha vuelto a poner en tendencia, ¿no? Es algo que no debería devolver, pero bueno, creo que es algo que no estiliza en demasía. Pero bueno, me parece que es una colección muy divertida en cuanto a colorido, estampado y siluetas. Y bueno, que es que es excelente, ¿no? En cuanto a materiales y demás. Bueno, tú sabes que Pertegar diseña un poco para la señora sevillana que se va a tomar un café con las amigas un domingo por la tarde, ¿no? Es un poco este perfil. Sí, bueno, pero es que, ¿quién no te dice a ti que una señora sevillana no es elegante? Mira, fíjate que mi abuela... No, sí, lo digo yo con todo el respeto, pero solo digo que es como el arquetipo, ¿no? Claro, bueno, debemos de tener de todo, ¿no? Pues hemos empezado con Custo Barcelona, pues ahora vamos hacia el otro extremo, ¿no? Lo más tradicional, que es Pertegar, pero con un toque chic. De hecho, a mi abuela Aurelia, que es sevillana, le encantaría todo esto. Claro, no, no, si me lo creo perfectamente. Y a mí también me gusta, pero ¿Pertegar sigue vivo? Pues creo que no. Ya, vale, no, es que no lo sé, ¿eh? A ver si lo estamos mal. A ver si no, no creo, pobrecito. Solo digo que como diseñó para la reina Leticia, acuérdate, y todo esto, no sé si sigue entre nosotros, porque ya era mayor en la época de la boda de la reina Leticia. Bueno, no lo sé, llámale si ya le están mandando. Bueno, sí, claro, a mí me sonaba, sí, esta ha fallecido, falleció en 2014. Claro, pobrecito. A mí me sonaba haberlo visto, claro. Sí, 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 nada, pues esta duda histórica que tenía yo, que por cierto, le vamos a dedicar el programa de hoy, porque tú sabes que a lo mejor era seguidor de la esplanada, el gran Kenzo, que nos ha dejado hace muy poquito, y que se merece todo nuestro cariño, y bueno, pues sirva como homenaje esta sección de Jordi. Sí, porque, bueno, estamos viviendo una situación un tanto extraña que se está llevando, pues, a grandes, que como estamos viendo desde el principio de 2020, es una muerte más, una muerte trágica, y bueno, pues todos nuestros respetos desde aquí, porque es que Kenzo es maravilloso en todas sus colecciones, ¿no? Sí, sí, no, y tampoco era ningún joven, también, pero, pero bueno. No, tenía ya 70 u 80 años, ¿eh? 81 años, pero bueno, claro, no deja de ser una gran pérdida. Vamos a, porque estábamos viendo ya imágenes de Mayne. Sí, de Malne. Malne, M-A-L-N-E. Vale, me lo estaba haciendo en inglés. Bueno, pues en Malne vemos una colección muy de fiesta, ¿no? Estamos viendo, pues, un diseñador de cada tipo. Pues Malne nos presenta una colección, yo creo que muy inspirada en los años 30, ¿no? Con esa silueta pegada al cuerpo y demás, esos tejidos metálicos que son súper divertidos. Bueno, tiene, podéis encontrar cualquier diseño para cada tipo de cuerpo y para cada tipo de mujer. Encontramos, bueno, transparencias, bordados, me parece muy bonita la colección. Además, los volúmenes que aporta y los accesorios con los que adorna la colección me parecen exquisitos, ¿no? Para el diseñador y demás. A mí me da mucha pena. O sea que lo tenemos todo en esta colección. Sí, sí, pero me da pena porque, claro, es que este año no vamos a tener eventos ni fiestas a las que poder ir y ya no comprarnos nosotros porque igual es inalcanzable, no para ti y para mí, que los sueldos ya sabes en televisión cómo son, pero bueno, que puede ser inalcanzable. Entonces, me da mucha pena que es que no vamos a tener ocasión de verlos, ni alfombras rojas, bueno, alfombras rojas igual sí, pero ya sabes cómo está la situación, ¿no? Que no vamos a ver muchas fiestas. Bueno, pero fíjate que en realidad es una colección que es muy atemporal y un buen vestido de fiesta resulta atemporal. Entonces, me parece que es muy buena opción cada una de las piezas que propone el diseñador en realidad porque, bueno, siempre que te estilice un buen diseño siempre lo vas a guardar en el armario y lo puedes sacar siempre y cuando te sirva todavía, ¿no? Esto es importante, claro, que no te vayas a poner un vestido que ya no te abrocha. Efectivamente. Y oye, y estoy pensando que también puedes ir tú elegante para estar por casa, ¿no? ¿Por qué no vas a poder ponerte un vestido de alta costura para ir por tu pasillo? Claro, yo hubo un momento en el confinamiento que me estuve planteando si sacar el chaqué del armario. ¿Ves? Porque ya te llega un punto que te aburres. No, no tengo chaqué, pero de esto que necesitas, pues oye, un verte bien, un decir, oye, por favor, ¿no? Claro. Y bueno, ya cuando salíamos que nos dejaban salir en las fases estas, de que nos dejaban salir en las franjas horarias y demás, yo decías, es que estoy a punto de sacarme el pantalón de pinza porque es que necesitaba volver a mi ser, ¿no? Sí, 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 te entiendo perfectamente. Bueno, vamos a continuar, a ver qué nos trae de bota y lomba. Pues de bota y lomba sigue en la línea general a la que siempre nos tiene acostumbrados, ¿no? Tejidos muy técnicos, siluetas muy arquitectas. Llevan el sombrero como muy calado, ¿no? No ven, parecen setas. Bueno, ya sabes que la moda siempre ha estado como muy... Claro, es que encima llevan mascarillas, ¿no? Llevan la mascarilla encima, claro. Claro, es que la moda siempre ha coqueteado mucho con el uso de las mascarillas en las pasarelas. Entonces, si ya estamos en una situación de pandemia mundial, ya a los diseñadores, pues bueno, se inspiran demasiado en esta tendencia y te ponen un sombrero que te tapa la cara, ¿no? Una mascarilla bien, poco discreta. Pero bueno, yo creo que lo que nos intenta expresar de bota y lomba es el uso de materiales nobles, ¿no? Con ese uso de sombreros, de sombrerería. Pero bueno, lo que estaba comentando, básicamente la paleta de colores, pues ya lo estamos viendo en imágenes. Viaja desde el amarillo hasta el blanco, pasando por marinos y colores cierra y demás. Pero siempre con ese gusto que tiene el diseñador Modesto Lomba en usar tejidos arquitectónicos, volúmenes, tejidos técnicos, volúmenes muy arquitectónicos, siluetas que, bueno, que acompañan al cuerpo de la mujer, pero sin ceñirse y que para mí es muy femenina de bota y lomba, de hecho. Sí, ¿no? Sí, estamos viendo ejemplos. Desde luego los colores son muy vivos. No hay que temer al amarillo, ¿eh? Porque estoy viendo el amarillo en primer término, ahora ya no, pero se veía antes. No hay que temer al amarillo. Es que, fíjate, ahora que acabas de decir lo del amarillo, me acabo de acordar por qué nunca he llevado amarillo en la esplanada. Y es que yo soy una persona muy supersticiosa. Claro. Yo ya estoy rompiendo mi propia superstición. Estoy de amarillo en la televisión. No, pero cuidado porque aquí se acaba de revelar algo. ¿Cómo que amarillo? Yo lo veo, desde aquí lo veo verde. Es amarillo. Bueno, es amarillo flúor. Es que, vamos a ver, es que también. Es que, claro, es que ahora hemos descubierto que igual no es todo lo fiel a la imagen real, lo que vemos en televisión. Que igual yo ahora podría ser negra, imagínate. Y la gente no lo sabría. No, pues desde aquí se aprecia ver, o soy yo, igual estamos descubriendo que soy de altónica. Ah, bueno, pues entonces por eso está saliendo también el programa, porque no es de amarillo. Pero bueno, tú sabes que la esplanada es casi un amuleto que resiste a todo el malfario que tú... Tú podrías venir de aquí amarillo, que esto no lo tumba nadie. Bueno, a ver, cuidado que, a ver, digo, estoy diciendo esto y a ver lo que va a pasar. Bueno, aquí estamos viendo. Mira, pasamos del amarillo al violeta, que es un color que me encanta. Al violeta, exacto. El violeta es el hilo conductor de Marcos, de la colección que ha presentado Marcos Luengo, ¿no? Que básicamente ha presentado una colección compuesta por crepes, rasos, gasas, muselinas, de cuadros... O sea, perdón, muselinas, organza de seda y demás. Es que me he equivocado con mis propios apuntes. Bueno, y vemos que todos estos tejidos lo que hacen es hacer... Perdón, que se me ha ido la palabra. No, lo que hacen es aportar movimiento y ligereza al cuerpo de la mujer. Exacto, gracias. Y tan ligereza porque van rapidísimo. O este vídeo está puesto a cámara rápida. Está puesto a cámara rápida. Bueno, también, bueno, vemos que los patrones están cortados al 10 casi todos, imagino, que es pues para aportar mucho más movimiento, para hacer que la figura de la... Lo han ralentizado. Sí, ahora ya van más despacito para que... Ah, mira, y ahora ya han puesto el turbo. ¿Sabes que es una cosa que me fascina? La velocidad en las pasarelas. Sí. Sí, porque como me pones, siempre me traes vídeos que están puestos a cámara rápida, nunca sé si es que se anda así de rápido o si es que en verdad van más lentas o en fin. Claro, es que a ver, piensa que una colección de un diseñador consagrado se compone por más o menos de 50 para arriba looks. Entonces, ver eso en apenas unos segundos resulta imposible si no se adelanta en el tiempo. Muy bien. Bueno, pues también te digo que todas las colecciones que estamos analizando son muy ponibles, que sabes que siempre me preocupa el tema de esa distancia entre la pasarela y la usuaria de la calle, pero en realidad aquí vemos que todo es bastante ponible. Sí, bueno, a ver, en realidad el diseño español se centra bastante en que se pueda llevar a la calle, ¿no? No hay así diseñadores que se centren demasiado, pues como por ejemplo podemos ver en Betmonds o en otras marcas como Mugler, que hacen como volúmenes exagerados, piezas mucho más especiales y demás, sino que los diseñadores se centran más, los españoles, en darnos colecciones con las que nosotros podamos experimentar y llevarlas a la calle. ¡Guau! Es muy bonita la colección en sí, es muy ponible. Pues vamos a terminar con otro español de referencia como es Andrés Sarda. Sí. Sí. Que también ha estado. Sí, Andrés Sarda, pues es como nuestro Victoria's Secret, ¿no? O nuestro Fenty. Bueno, pues es el nacional. Bueno, pues esta colección está basada en el mundo marino, ¿no? Y esto pues lo deja patente pues con estos colores tan vibrantes que se centran en el fucsia, los azules, en todas las tonalidades, en tonos brandy, ¿no? Y bueno, pues también... Perdona, tonos brandy, ¿qué es? Porque brandy, que si yo, si no me fallan las cuentas, es una bebida. Sí. Una bebida de señor. Como el brandy, ¿sabes cómo es el tono brandy, no? O sea, el color del brandy. Ah, sí, 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 vale. Así como un tostadito, ¿no? Es como un doradito, así como un ocre. Muy bien. No tengo mucha familiaridad tampoco con esas bebidas, pero sí sé cuáles. Pues ese tipo de tonalidades las vemos en la colección. Además vemos que se centran mucho en los volúmenes, como si fuesen, bueno, pues volúmenes marinos, ¿no? De los corales y demás. Claro. Luego vemos que también con tules hacen como si fuesen las aletas. Y pues en todas estas formas y volúmenes y tal, pues se centra la colección. Además vemos que como invitada estrella, pues fue Rosy de Palma, no con ese vestido de lentejuelas tan elegante y tan discreto como voy yo hoy. Y que ella es muy discreta también. Me ha gustado mucho esta colección porque me recuerda un poco a la sirenita, ¿no? ¿Sabes? Todo así como muy marino, muy... Mírala, mírala. Ahí está. Muy discreta, sí, sí, pues discreta como es ella. Claro. Me gusta mucho. Es como eso, entre la sirenita y la gala de drag queens de ahí de Tenerife. Bueno, con todo respeto porque yo soy fan. Bueno, es que en realidad un desfile de ropa de interior o ropa de baño es muy difícil hacer algo que sorprenda y que no esté dentro de... Bueno, pues que esté dentro de lo elegante, ¿no? Claro. Yo creo que Andrés Arda siempre está ahí en equilibrio. Bueno, no es fácil ese equilibrio entre la novedad y la elegancia. Bueno. Exacto. Jordi, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Tan elegante como siempre he de decir, que eso no lo pierdes. Muchas gracias. Y te espero muy pronto porque tenemos más pasarelas que comentar. Sí. Bueno, pues ya te tenemos que despedir porque ya tengo ahí preparadito, al otro lado de la pantalla, claro, a nuestro queridísimo míster, que es otro clásico de nuestro programa y que hoy no podía faltar. Así que vamos a charlar con él a ver qué sorpresa nos trae hoy, pero será después de hacer una breve pausa.